¿Cómo están amigos de CMD y Auto 2013? 32 años a fondo y juntos. Y hoy día estamos muy tristes, todo el automovilismo está de luto, porque se nos fue Emilio Tacano, un destacado dirigente del Automovil Club Peruano y del automovilismo, gran preparador de autos, gran amigo de todos, creo que todo el mundo lo quería. Se nos ha adelantado un poco, nada más, Emilio Tacano. Realmente estamos muy apenados, les damos nuestro más sentido, pésame a toda su familia. Estamos golpeados con esto, pero se nos ha adelantado un poco, nada más, Emilio. Y la vida sigue y continúa. Hoy día vamos con los titulares. Hoy en Auto 2013, la primera fecha del campeonato de rally del Automovil Club Peruano, el rally de Asia 2013. Todas las incidencias de la carrera contada por su protagonista Raúl Belit. También desde Qatar, la primera fecha del campeonato mundial de la moto GP del 2013, y que está extraordinaria, no se la pierdan, y que llega gracias a nuestros amigos de Movistar. Y desde la tienda de Ramón Ferreiros de Hyundai, la entrega de los vehículos que transportarán a los deportistas y equipos para competencias de Olimpiadas Especiales Perú. Bueno, y ahora estamos con el sorpresivo ganador Raúl Belit. Realmente Raúl Belit Jr. Siempre hemos sabido de su calidad de manejo, pero realmente ha sorprendido en ganar la primera fecha del campeonato nacional, del rally campeonato del Automovil Club en Asia, que va a ser parte del campeonato nacional. Y queremos dedicarle todo nuestro trabajo de auto 2013 a la memoria de Emilio Tacano, esta primera fecha del campeonato nacional. Y estamos ya con Chatín Belit. Felicitaciones. Tremenda carrera, Raúl. Gracias, Kike. En verdad, súper contentos por el resultado. Siempre salimos pensando en la categoría y en ganar todos los especiales, porque los especiales nos dan puntaje, ¿no? Y cada vez que íbamos caminando y pasando los especiales, la carrera se fue acomodando y se fue dando para la general, ¿no? De verdad que era un sueño, en realidad, como piloto que tenía. Con un carro de 135 caballos tracción simple. Sí, de verdad que... Y en subidas, ganarles a los N4 Light y N4, que tienen 300 caballos turbo y tracción a las cuatro. Sí, de verdad que es bien complicado, ¿no? Es bien complicado, en verdad, la bajada era la única opción, porque en subida no hay cómo, ¿no? Y en la bajada... Bueno, en la subida, bueno, se quedaron rápidamente Beliti Martínez, digo, Agüiti Martínez. Sí. Y te ganó Richard Palomino, que es el único N4 que quedaba por cuarenta y tantos segundos. Cuarenta y nueve segundos, llevamos a Omas de diferencia con Palomino. Y, bueno, era una diferencia realmente imposible recuperar en la bajada, ¿no? Pero nosotros salimos a tratar de apretar, recortar y ganar. Bueno, nosotros habíamos invitado a Richard Palomino, nos había aceptado venir al programa, nos dejó plantados, bueno, no importa. Quería que nos cuente él, pero yo creo que se durmió terriblemente, porque lo que pasa es que en el primer especial tú le ganas por dos segundos, creo, ¿no es cierto? De bajada. De bajada. El segundo le ganas por siete. Por siete. Y en el tercero hay una confusión en los tiempos, y nadie sabía, le dicen, le has ganado por treinta, Chatín. Entonces él piensa, ya tengo como un minuto, me voy de paseo al último especial, y no sabía que tú le habías ganado ese especial por dos segundos también. Exactamente. Cuida el auto en el último especial, sale un poco más en el ritmo. Pero se vino manejando como taxi. Y nosotros salimos al mismo ritmo, en realidad al ritmo de nuestro auto, a nuestro ritmo, y sorpresivamente... Ganaste por un segundo y medio. Sí. Remontamos los cuarenta y tres segundos en el último especial, y le ganamos por uno. Impresionante. De verdad que... Ganador de la general, a primera fecha. Sí, de verdad que ha sido un gran rally para nosotros, y a la vez un rally muy especial, porque hace diez años yo debutó en este rally, en el rally Asia, con la gallina, y Dazo me gané la carrera por dos segundos. Ah, sí. Un N4. Y ahora me quité, me saqué este clavo que lo tenía. Y el Suzuki. Lo tenía. Y el Suzuki es la misma de la vida, o sea, en verdad. Es un auto súper confiable, es un auto que va muy bien. El SX4, ¿no? El SX4. Es el carro más vendido de la marca Suzuki. Sí, exactamente. 100% japonés. Sí, 100% japonés, el auto súper confiable, es un muy buen auto, estoy súper contento con el resultado. ¿Y sabe cuánto vale un Suzuki igual al tuyo? 13.990. Imagínate. Por eso es que se venden como pan caliente. Bueno, vamos a ver lo que hemos preparado para el rally, y lo comentamos juntos. Perfecto. En el local del Automóvil Club peruano se realizaba primero la revisión técnica, rigurosa, antes de la carrera. Van entrando los autos, los comisarios chequeando el mínimo detalle, ahí está tu Suzuki. Quedando todo listo para la partida. Sillones va a correr en tubular con Helbert Salma Vidas, y Ocojama listo con todos sus neumáticos para todos los vehículos. El mejor carro del rally. El Perro de la IFE, Martínez. Y esta fue la partida simbólica el día viernes en la noche. Muy simpática la partida, partimos tipo 8 los primeros autos, luego de un minuto cada uno, de verdad que mucha gente, bien simpático. Y Van Sapler volvía a las pistas. Muchos volvieron a las pistas, ¿no? Sí, muchos autos, en realidad récord de participantes. Partieron 52 autos, de verdad que increíble. La Chachi y Ose, el presidente del club. Las camionetas. Maraz. Tito Matos. Richard Palomina, otro de los favoritos. Y Juan Naui también. Martínez. Y ya estamos con el primer especial. Este especial es un especial de 18.5 kilómetros. Y el primero que pasa es Helbert Salmavidas, con Pinky Siones a la derecha. Debutando en su primer rally. Este es Martínez con Raimond. Son tubulares. El primero D, el segundo C. Y este es Blanco con Blanco. Tubular C. Y este es Schiarlecki. Ian Schiarlecki con Cornejo. Tubular C. ¿Lantamos con Swincar? Ian regresando a las pistas. Gana este primer especial en su categoría. Ahí parece que se perdió. Se ha perdido. Para allá no, para allá. Y este es Rápido, Andreaza. En Tubulara. Que llega segundo en este especial, con Arguelles a la derecha. Y este es Vega con Vega. Tubulara, tercero. Y este es uno de los más rápidos siempre. Uribe. Juan Carlos Uribe. Siempre haciendo muy buenos tiempos. Gana este primer especial. Y estamos viendo el primer Super 1600. Alvarado con Ricardo Dazo. Y ahora Garrido con Azcurra. Vilches. González. Bien fuerte Vilches. Argentino. Ex futbolista. Y llega segundo en este especial. Garrido va a ganar el especial a la Super 1600. Y Alvarado con Dazo tercero. Estamos poniendo los tres primeros. Si no, no podríamos acabar nunca. Y este es Elvis Aguilar. En la N3 ya. De 200. Derecha veloz. Como es que hay un canal. ¿Ves? ¡Ves! 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 Lo está poniendo ahí. Derecha veloz. Si, ahí hay que tener mucho cuidado porque. Uno se desespera en esos momentos y. Puede cometer un error y. Y acabar el rally. Y el que va adelante es el Onda Civic. Adelante, ¿no? ¡Vamos! ¡Bajada! 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 ¡Vanta! Es un Onda plateado. Y ahora estamos con Gonzalo Ezzeta y Piero Fumagalli. En el carro que fue de Álvaro Brandes. En el Kia. En el Kia. Este carro ha ganado dos campeonatos. Sí, muy buen auto. Y Ezzeta va a ganar el primer especial. Y el que está partiendo, Alfredo Lira, va a llegar segundo. Y tercero, Aguilar. Derecha cuatro y salir a una izquierda, tres largas. Derecha cuatro. Estamos con el encargo de Alfredo. Es este, en la subida. Fíjate aquí que era súper, súper trabajadita, súper angosta. Teníamos a la izquierda el precipicio y a la derecha el cerro. Pero lo que veo que la pista está buenísima. La pista está espectacular, de verdad. Un gran esfuerzo del ACP en conjunto con el gobierno regional. Y ahí está el Suzuki NS4, ¿no? SX4. 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 Este es el carro más vendido de la marca, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es un carro espectacular. Vienen a ganar uno muy bien. El que es súper confiable. El que es 100% japonés, justo. Ahí venimos bajando la cornisa. ¿Están con Plin Plin en la derecha? Sí, tengo que agradecer a Oscar La Torre, que en realidad corrió conmigo todo el rally. De verdad que fuerte abrazo y gracias por todo el apoyo. Sí, yo reconocí esa voz. Sí. 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 Te veía que estabas inscrito con él. Muy fuerte el Suzuki. Y ahora partiendo el que deberías ser tu rival en la categoría, ¿no? Luchito Alaysa. Sí, Lucho Alaysa. Partiendo con el Toyota. Francisco Loreto a la derecha. Este primer especial lo ganas tú en tu categoría. Y Alaysa llega tercero. Exacto. De verdad que había bastante gente, ¿no? Como nunca en los cerros estaban llenos de gente, ¿no? Eso de verdad motiva muchísimo a todos los pilotos. Y Alfredo Lira había salido segundo en este primer especial. Y ahora estamos en las camionetas. Pasa Tudela con Mendiola. Que va a ganar este primer especial. Y ahora Carlos Morales con Aray. Estamos con Swing Car. Va a terminar tercero este primer especial. Carlos Morales. Está linda la pista. Sí, espectacular. La verdad que le pasaron una cuchilla y la dejaron perfecta. Inclusive ampliar un poquito la cornisa. Lo que dejaron. Había un poquito de piedra sueltas. Pero en realidad espectacular el rally. Y ahora Diego Weber. Con Vargas de copiloto. Porque su copiloto se le fue con el mono a correr. A Catar, creo, ¿no? Sí. Y ahora partiendo Cachete Arimborgo con Cortés. Que va a ganar este primer especial Cachete. Sí, Cachete sorprendiendo. Haciendo muy buenos tiempos y... Y ahora Pascual Bastidas. De Huancayo. Que va a llegar tercero en este especial Pascual Bastidas. Con José Soto a la derecha. Veloz por fuera. Para derecha cuatro. Acá está. Salto del... Veloz por fuera. Para derecha cuatro. Y ahí ven ustedes la tierra delante del carro que va precediéndolo. Veloz por fuera. Veloz por fuera. Veloz por fuera. Veloz por fuera. Para derecha cuatro. Y ahora partiendo Tito Matos. Con Miguel Maquino a la derecha. Segundos en el primer especial. Pasando Matos. Y ahora partiendo Richard Palomino. Con Gustavo Medina a la derecha. Llegaron sobre la hora la partida. No hubo tiempo de ponerle el Incar. Que ahora Juano Aguit con Pedro Lacruz. Siempre muy rápido Juano. Muy rápido va a abandonar también. Igual que este hombre. Martínez. Que rompe un palier. Y se queda como lo vemos. Pausa y volvemos. 1. Sundar. ¡S cuz browser como lo vemos! ¡J".